Y estamos nuevamente aquí en el living de Teliderio Federal, pero en este caso el honor de recibir a Vanina Cacase. ¿Cómo te va, Vanina? Ay, me encantó eso del honor. Para mí también es un honor. Me encanta venir acá. Te esperamos, te esperamos siempre. Muy bien. ¿Y sabe de qué vamos a hablar hoy? No, de qué, Vanina. Vamos a hablar de una fantasía cada vez más creciente en épocas de pandemia. Una fantasía que aparece cada vez con más frecuencia y que se traduce en consultas entre la gente que vive en las grandes urbes. Esto es en Capital Federal, en Buenos Aires. La de vivir en el interior, la de vivir en el campo. ¿Viste que la gente de Buenos Aires dice vivir en el interior igual a vivir en el campo? Vivir en el interior igual a vivir en lugares saludables. Es como que se está equiparando la gran ciudad y los problemas sanitarios. Ahora se ven en donde a nivel mundial la pandemia ha afectado a las grandes ciudades, a las metrópolis, los grandes conglomerados, mucho más que a los otros sectores. Sí. O sea que una vez que pase esta pandemia podemos estar hablando de nuevas ciudades. Sí. Y de una expansión o redistribución de la gente hacia el interior. Estaba leyendo un informe, Vanina, muy interesante, por cierto, es que la gran consulta que hay de gente que vive en el AMBA hacia las distintas inmobiliarias, corredores inmobiliarios del interior del país. Así es. La gente pregunta, vos sabés que hablábamos con, hablaba con una corredora inmobiliaria de la zona de las sierras y me decía que la gente ya me dice, ay, a ver, un terreno para hacer un campito de una hectárea. Al menos han crecido las consultas. Han crecido las consultas. Mira, pero me preparé unas trámites para que podamos ir dialogando de manera ordenada, porque si no por ahí uno se olvida de decir algunas cosas. Bueno, fantasía en tiempos de pandemia, vivir en el campo. Las inmobiliarias de localidades serranas del interior, espera que voy a tomar agua. Sí, toma. En Córdoba, San Luis, por ejemplo. Claro, porque en el interior, en Córdoba y en San Luis, son los lugares que están recibiendo más consultas. ¿Qué te dice la gente de estas inmobiliarias? Que en las charlas, porque operaciones no se concreta ninguna, porque no se puede, no se pueden realizar traslados, pero sí la gente hace como una especie de catarsis, de la necesidad de huir de las grandes ciudades, la ilusión de un cambio de vida más cerca de la naturaleza. Después está lo otro, ¿no? Bueno, la situación es de cómo continuar esa vida. Digo, aquellos que tienen que ir trabajando y ganarse el pan diariamente. Claro, aparte hay un montón de fantasías. ¿Cuáles son las fantasías de los que quieren migrar? ¿Y cuáles son las fantasías de los que vivimos en el interior? Y por ahí las percibimos como gente que viene a invadir lo nuestro. ¿Sí? Es decir, hay un cruce de fantasías que se traduce en más incertidumbre. Pero sigamos con las tramitas. A ver, ves, acá está lo que te decía. ¿Cuál es la fantasía de quienes deciden migrar? ¿Cuál es la amenaza que sienten los habitantes de pueblos que ya tienen identidad, códigos propios, ante la llegada de los foráneos? Claro, y aparecen los miedos, sobre todo en épocas de pandemia. Los miedos a la expansión, a la difusión de los virus. Bueno, pero vamos con algunos datos históricos, ¿sí? Dale. Que hablan de estas migraciones. Entre 2001 y 2010, la población de la provincia, de nuestra provincia, creció el 7,89% según datos censales. En la capital, el incremento fue menor a la mitad del promedio provincial, el 3,5. Mientras que los departamentos que la rodean mostraron saldos intercensales de hasta el 32%, ¿ves? Eso entre el 2001 y el 2010. Al menos en Córdoba. En ese lapso hubo una redistribución de la población. Exacto. Bueno, pero vamos con lo que te... Bueno, mirá, te agrego un datito más, que no sé si están las tramas. El departamento Colón fue el que más creció en el último decenio. En Tras la Sierra, la localidad de Nono aumentó de manera exponencial en ese periodo, un 170%. Bueno, viste que vos vas a estas localidades y la mayoría es gente de Buenos Aires. Sí, claro. Que se trasladó en esa época. Por eso, claro, el sector de la sierra es muy elegido para el turismo porteño. En el 2001, ¿a qué te suena? En época de crisis económica. En época de crisis, claro. Sí, mucha gente huyó de las grandes urbes. Pero todo esto tiene, como todo en la vida, un lado positivo y un lado negativo. Vamos a reflexionar. Dale, vamos. A ver, con la sudita de las tramas. Descentralización demográfica, sí, solo sí, es acompañada de una planificación ordenada que considere todos los componentes morfológicos, sociales, políticos, y económicos del lugar. Bueno, aquí tiene que haber una intervención para la planificación ordenada. Claro. Si no, no es posible. No es posible. Aparte las estructuras, empezando por las cloacas, el agua potable. A ver, de lo mínimo a lo más macro, si se quiere. Claro. Para planificarlo, tiene que haber una planificación. Una planificación. Y ahí tienen que entrar los municipios. Pero también una planificación para descentralizar nuestro país. También. También tiene que haber una planificación para hacerlo. Que por ahí esta pandemia puede ser una oportunidad. Claro. Sí, pero hay que acompañarlo. Exacto. Porque otro de los problemas, si me siguen acompañando con las trámitas, no existen normativas que protejan y conserven las particularidades originales de los paisajes y de las culturas locales. Eso es muy importante. Sí, claro. Proteger la identidad de cada una de estas poblaciones que puede llegar a recibir esta ola inmigratoria. Y bueno, lo que te decía, los temores a recibir posibles portadores de un virus. La limitada infraestructura sanitaria en zonas alejadas de las grandes ciudades. Eso también es importante. La estructura sanitaria. Desde las cloacas. Sí, bueno, en esta época recibir. Desde la cantidad de médicos, los dispensarios. Digo que en esta época recibir así gente que proviene de otros lugares. Más, cuando esos lugares son complicados en el estatus sanitario, se complica mucho más. Sí, sí, sí. Ahora está todo cerrado. Pero pensando, claro, pensando en lo que ha dejado la pandemia a nivel mundial y también en nuestro país, en esas grandes concentraciones demográficas, y tener tanto, tanto, tanta tierra, tanto espacio en nuestro país, también es importante reflexionarlo en ese sentido. Claro. Bueno, y vamos con otro perfil. ¿Qué son los que deciden emigrar? Tienen entre 30 y 60 años, son de clase media y alta, y profesionales, que en muchos casos conocieron como turistas los lugares donde quieren aficarse. Es lo que vos decís, vos llegás a un lugar, te gusta, empezás a vivir acá. Yo cuando tal cosa me voy a ir para acá. ¿Viste? Bueno, y la gente que está en las grandes urbes dice, ¿te acuerdas cuando fuimos? Y si nos vamos, pero nos vamos a vivir. Bueno, o sea que hoy hay como una redefinición. La metrópolis, las grandes urbes, la concentración, donde están las antas concentraciones de contagio, de virus, es como que está identificado. Metrópolis, igual a peligro de muerte. Metrópolis, igual a virus. Y el interior aparece como una meca, ¿no? De una vida más feliz. Te saco estrictamente de lo que puede ser una pandemia el virus, como está ahora y está metida. La inseguridad. Sí. Siempre se nota estadísticamente también. La inseguridad está mucho más presente en esos lugares que en otros lugares menos poblados. Bien, por eso. Entonces esta fantasía que comienza a crecer, no se puede concretar, te lo dice la gente de las inmobiliarias, porque nadie realiza ninguna operación porque está todo cerrado, ¿sí? Pero hay que ver qué pasa después de esta pandemia. Porque imagínate, con tantos días de encierro y de cuarentena tan estricta en las grandes urbes, hay que ver cómo... Para mí es clave, Vanina, y vos lo mostraste en las dramas, es el tema de la planificación. La planificación. Tiene que venir acompañado de planificación. Exactamente. Bueno, nos quedamos con esa idea y vemos qué pasa. Es muy interesante. Y la pandemia, estos momentos que nos toca atravesar, tal vez sirvan también para reflexionar sobre estos temas que no hubiesen estado por ahí en la mesa. No. Por ahí no hubiesen estado. Y ahora en estos momentos de crisis, de pandemia, aparecen y resurgen. Muchas gracias. Gracias a vos. Porque demográficamente no estamos siendo un país federal tampoco. No, exactamente. Esta fue una oportunidad. Queda muy bien puntualizado. Muchas gracias, Vanina. Que tengamos un fin de semana, ¿eh? Igual, igual. Aunque te vemos a las 13. Claro. ¿Qué tenemos a las 13? Y a las 13 tenemos, bueno, los controles, hay un operativo, camioneros de Brasil que parece que tenían temperatura. También hay muchas consultas, Mariano, de la gente que dice, bueno, ¿y qué se puede hacer? Viene el día del amigo con los amigueros. ¿Qué se puede hacer el fin de semana a las reuniones? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? ¿Qué está penalizado? Bueno, vamos a estar con todo ese tema. En la provincia de Córdoba ya están las multas. Ya están las multas. Vamos a estar aclarando bien qué cosas se multan, con qué monto. Bien. Entonces vamos a estar muy atentos. Muy bien. Primero para no incumplir. Eso. Eso es lo primero. Para hacer lo que tengamos que hacer. Bien. Muchas gracias, Vanina. Buen fin de semana.